Richard Rubio, cuatro minutos. Por los intermedios, señor presidente, buenas tardes ya. Señor ministro, Buenas tardes. Hubiera sido que esta interpelación vaya de frente a su gestión como ministro, porque lo anterior ya implica responsabilidades y tendrá que asumirla. Hubiera querido que se vaya más sobre el año escolar, la deserción, abandono, el problema de los cobros de matrículas, así como las gestiones para asegurar la calidad de la enseñanza a los estudiantes. Pero, como ya hay una serie de preguntas y he visto, pues, que se le pregunta el qué, el cómo, el para, y no responde, sumándome a eso le hago una referencia y quiero saber que me lo explique bien. Los acuerdos del Consejo Directivo de la SUNEDO efectivamente permitían licenciar nuevas filiales sin estudiantes, con el compromiso de que estas universidades presenten planes de implementación progresiva que garanticen la sostenibilidad de los programas académicos. Sin embargo, aquí la observación. Quisiera preguntarle por el acuerdo del Consejo Directivo número 01015-2018, de fecha 27 de abril de 2018, Consejo Directivo de SUNEDO. Según este acuerdo, el Consejo Directivo acordó por unanimidad que procedía a la evaluación de las solicitudes nuevas filiales presentadas en el periodo que no se encontraba vigente en la ley 29.971, o sea, entre el 24 de diciembre de 2017 al 25 de abril de 2018. Un periodo en que las universidades privadas, como usted le dijo, aquí cabe responsabilidad del Congreso anterior, donde la UTP y la UPEL podría decirse que se aprovecharon para presentar solicitudes, puesto que durante este periodo no hubo provisión legal. ¿Por qué este acuerdo, ya que hablábamos de transparencia, no se publicó en el portal de transparencia? Y al tener conocimiento de que la UPEL fue la única universidad privada sin alumnos que consiguió el licenciamiento, ¿cuáles son las condiciones básicas requeridas que cumplió la UPEL para lograr el licenciamiento? ¿Cuáles fueron los fundamentos que argumentaron los integrantes del Consejo Directivo para llegar a dicho acuerdo que no se publicó en el portal de transparencia? Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carmen Núñez. Cuatro minutos. Gracias.